Vuelvo siempre al mar Tratando de encontrarlo Y hoy te vi Entre los ojos de una mujer blanca Blanca Vuelvo siempre al mar Tratando de encontrarla Y hoy te vi Entre los ojos de una mujer blanca Vuelvo siempre al mar Vuelvo siempre al mar Vuelvo siempre al mar Vuelvo siempre al mar